La especialización en gerencia de negocios internacionales te brinda la flexibilidad de estudiar un fin de semana al mes de manera presencial. Donde las distancias y las ocupaciones no serán una limitación para estudiar. Además tendrás tiempo para tus proyectos y para ti. Comunícate ahora o consulta más información en nuestra página web.